...candidato a diputado local, el joven Erick Javier Huerta. Fuerte el aplauso para él. Muchas gracias a todos mis amigos, a toda la gente que nos acompaña por acá, y a todas las señoras, a los señores, a los hombres, a los niños y a los jóvenes que nos acompañan. Lo voy a poner aquí para tener una comunicación radial con todos ustedes, sin dar la espalda a ninguno, por supuesto. Mi nombre es Erick Javier Huerta Sánchez, y busco representar al Distrito 19 en el Congreso Legislativo del Estado de Guanajuato, con un proyecto muy claro, muy factible, contundente, que enarbolamos y que representamos en esta plataforma de una coalición política, un movimiento social verdaderamente esplendoroso y portentoso, que busca cambiar al régimen que hemos tenido durante tantos años, durante décadas, durante el último medio siglo, que nos ha garantizado resultados contundentes de mantener a una pobreza lacerante de millones y millones, de más de 50 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza, donde tenemos pobreza alimentaria, donde gente, niños, familias, se quedan sin comer, en un Estado que les debería garantizar bienestar social, porque deberíamos estar en umbrales de armonía, de condiciones favorables para nuestro desarrollo y para nuestro progreso, que no tenemos el día de hoy. Con una suma de jóvenes registrada en la historia de México, nunca antes vista, nunca antes que ni de en cuenta en México, hemos tenido tantos jóvenes como el día de hoy. ¿Y dónde está ese talento? ¿Dónde está esa juventud, esa energía portentosa de los jóvenes, que se van a manos presas del crimen organizado, que se van a tener vicios, que se van por malos conductos de desarrollo y hoy tenemos problemas de drogadicción, hoy tenemos problemas de desquebrajamiento en nuestras familias, de pérdida de valores, de pérdida de portentosos principios que nos deberían afianzar en nuestras comunidades, como ocurre en San José de la Montaña, como ocurre en Valle de Santiago. Nosotros tenemos claro nuestro objetivo primordial en el recinto legislativo de gestar debates abiertos a beneficio, de complementar debates por nuestra seguridad pública, debates por apoyo radical al campo mexicano, este campo que quedó abandonado, este campo que no es productivo y que no nos da la autosuficiencia alimentaria. Queremos velar por un Estado que nos garantice vanguardia tecnológica, vanguardia democrática, pero sólo con todo su apoyo, con toda su unidad, podemos lograrlo. Porque decía el gran escritor León Torqueroi, autor de La Guerra y la Paz, autor de Ana Karenina, que un Estado que no garantiza seguridad y justicia a sus ciudadanos sólo es una banda de malhechores. Y eso es lo que ocurre en Guanajuato, eso es lo que ocurre aquí en este Estado, donde permitieron el ejercicio de la política, donde con un dedo a la vieja práctica priista señalaron al sucesor, a la tapadera del gobernador, para que la oculte, para que nos simule, para que nos engañe con el bienestar de una democracia que no está cimentada en Guanajuato, porque se matan y se asesinan a los candidatos opositores de ese partido hegemónico político que ha cimentado en el Estado de Guanajuato una dictadura que en el último cuarto de siglo nos ha puesto en este Estado barbárico, donde impera la violencia, la corrupción, la impunidad y las violaciones masivas a los derechos humanos. Nosotros queremos erradicar eso justamente con la fuerza y con la juventud que nos caracteriza y por eso convocamos a nuestros amigos, a hombres y mujeres de buena voluntad, a mestizos, a indígenas, a jóvenes, a toda la sociedad mexicana a que recuperemos nuestra soberanía nacional para que ningún otro presidente de otro país venga a influenciarnos, venga a descalificarnos, venga a chantajearnos contratados de libre comercio que no nos han garantizado desarrollo y progreso. No hay justificación alguna para mantener este modelo económico, político y social que han querido cimentar y afianzar durante el último siglo y que no nos ha dado progreso porque tenemos acceso al Atlántico, al Pacífico con una posición geográfica importante en el mundo porque nosotros conectamos a todo el continente americano y estamos en una situación verdaderamente lacerante e imperdonable cuando México esté en últimos lugares de desarrollo educativo, tecnológico y alimentario. No podemos continuar así, no podemos continuar así por nuestra posición geográfica, por la herencia de la cultura milenaria que cargamos, no más de este atropello por mantener y hacer prevalecer a ese modelo económico, político y social que el duopolio político nos pervirtió y que se vendió a los postores, a una minoría rapaz de empresarios mezquinos que hacen jugosos negocios al amparo del poder. No más queremos rescatar el imperativo del Estado mexicano para garantizar el bienestar social de todos nosotros. Pero llénense de fuerza, llénense de optimismo, llénense de todo a la fe que es posible que nos caracteriza con la convicción y la voluntad popular de gestar y de remembrar aquella gran frase del cura Hidalgo donde hace 200 años en la independencia para reclamar nuestra autonomía y nuestra responsabilidad de garantizar nuestro destino dijo el cura Hidalgo aquí en Guanajuato muere el mal gobierno y hoy hace eco en la voluntad popular de nuestra misión por rescatar nuestra vocación fundamental de cambiar porque desde que la historia es historia y desde que los pueblos son pueblos nosotros tenemos siempre esa vocación del gran cambio y hoy queremos cambiar en San José de la Montaña en Valle de Santiago con su unidad y con su fuerza garantizándoles que pondré más allá de mi voluntad y de mis capacidades a favor y al servicio de los vallenses en el Congreso Legislativo con Erick Javier Huerta Sánchez sé que juntos el primero de julio juntos haremos historia elocuente y significativo ha sido el mensaje de nuestro candidato al diputado local esa es la fuerza y la tenacidad que necesitan nuestros candidatos para que hablen y la tenacidad y la tenacidad